Ya disponible en kioscos de la zona, Colchagua opina. En esta edición, entrevista a fondo al exalcalde de la comuna Héctor Valenzuela, quien afirma que no postulará al sillón municipal. Además, interesantes entrevistas a líderes sociales y empresarios de la zona. Colchagua opina. Entrevistas que importan. Consíguela en kioscos de la zona.